Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto. Me acompaña, como siempre, Adrián Juste, que tiene muchas ganas hoy de empezar, ¿verdad, Adrián? La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, después de esta semanita de descanso que hemos tenido, ya tocaba programa, la verdad. Fue una lástima no poder hacer el programa de la semana pasada, pero bueno, tocaba festivo y no la plana hace trabajar a la gente. Sí, sí, sí. Así que bueno, al invitado que teníamos pensado aquel día, ya lo traeremos otra semana, que además tiene mucho que aportar del tema que íbamos a tratar. Pero bueno. Pues bueno, efectivamente, la verdad que el otro día teníamos ganas, de hecho estuvimos hasta la última hora mirando con los del invitado, hasta que caímos, que era festivo. Y que había mucha gente que no estaba, ¿vale? Y que tal que íbamos a hacer trabajar a la gente de Spanish un día festivo, ¿no? Que era una putada y eso que se ofrecieron. Pero era, hombre, no vas aquí para un día que tienen, ¿no? Entonces, bueno, al final decidimos suspenderlo. Pues nada, pero hoy ya os digo que traemos un programa que creo yo que va a ser muy interesante, además, con bastante material gráfico. Porque hoy, bueno, como siempre, ya sabéis, el programa va a tener tres secciones, ¿no? La primera, el debate, donde vamos a adaptar una temática principal. La segunda, actualidad, donde vamos a hablar un poquito de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Estas semanas sobre la extrema derecha, tanto de ámbito nacional como internacional. Y por último, desmontándolo a la derecha, que si ya Adrián se lo oye bien, pues bueno, nos va a traer un discurso, unos tuits, unas frases, ¿no? Que muestren un poco todo este discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo. FIS88, hacedme compañía mientras hago el IVA. No te preocupes, que el programa te lo puedes poner de fondo mientras haces el IVA. Lo malo es que a lo mejor te sale mal, ¿eh? No lo sé. Ya sin más, vamos a pasar ya a la primera sección del programa, el debate, donde hoy vamos a adaptar, pues, una temática que ha pasado especialmente en los últimos días, ¿no? Estamos hablando un poquito del asunto del 12-O, ¿no? El Día de la Hispanidad. Y sobre todo, todo lo que tiene asociado alrededor, ¿no? Es decir, ya no el día en cuestión, sino todo el arrebato ultranacionalista que hay sobre él y todo lo que ocurre, lo que viene aparejado ese día, ¿no? Algunos buros de la extrema derecha, el hablar de la mitología nacionalista, de la leyenda negra, de la reconquista, que si color no sé qué, ¿no? Hechos que ocurren tanto el 12-O como el 9-O, como distintos días señalados donde distintos grupos, muchos de ellos radicales, aprovechan, ¿no? Para sacar toda esta parafernalia. Pues bueno, todo esto lo vamos a tratar, ¿no? El tema de la leyenda negra, la hispanidad, los grupos neonazis, la extrema derecha. Y para eso hemos traído a una de las personas, que yo creo que en España, que más ha estado cubriendo este tema, que ha estado verdaderamente cerca de los grupos radicales, y que desde luego nos va a poder traer, pues, unos testimonios, ya no solo personales, ¿no? Y hablados, sino también muchos testimonios físicos y reales de qué ha estado pasando. De quien hablo es de David Melero, fotomideonista y colaborador de distintos medios de comunicación. ¿Qué tal, David? Buenas, ya puedes hablar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, pues muy bien, aquí con vosotros, un ratito de charla, y muy contento de poder aportar mi trabajo, mi conocimiento, sobre todo, recordar encima del terreno, ¿no? Porque al final soy fotoperiodista, no soy historiador ni catedrático en guerras o en el tema del que vamos a hablar, pero sí que un poco de entendimiento y de materia, pues, creo que puedo aportar. Efectivamente, no lo dudo, ¿no? Porque la verdad es que tienes material sobre neonazis y marcias de este tipo para encerrar a cualquiera, ¿eh? O sea, demasiado, demasiado. Me gustaría que no fuera parte de mi trabajo, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, oye, cada uno que escoja su veneno, ¿no? También un poco... Su veneno me gusta, me gusta la decisión. Lo tuyo en el terreno. Nada, David, pues eso, como os digo, es fotoperiodista. Podéis encontrar muchísimo material, ¿vale? Que va subiendo a redes, que otros medios lo distribuyen. Lo podéis encontrar en Twitter, arroba davidmelero, barra baja, y en Instagram también con David Medero. Y la verdad es que tiene muchos vídeos que son aterradoramente interesantes, ¿no? Nada, David, primero que nada, pues bueno, cuéntanos un poco cómo es estar cubriendo otros grupos neonazis sobre el terreno. ¿Cuántas veces has corrido y cuántas has intentado pegarte? Porque yo creo que más de una vez y más de dos, ¿no? Pues, bueno, gracias por el turno. Nada, yo realmente, claro, yo me he encontrado cubriendo muchísimas cosas, ¿no? Desde la guerra de Ucrania, que he estado tres veces durante este año. Hostios. Están en... sí, sí, estuve en... Pues ahí hay nazis, ¿ah, también? Sí, también, también. Al final hay en todas partes, ¿no? Y hay en todas partes, hay en Ucrania, hay en Rusia, pero es que hay aquí en España y en Cataluña también, donde digo yo, ¿no? Entonces, no sé, bueno, yo me encuentro... Ahora que hemos hablado de este tema de cómo te sientes tú al cubrir estas cosas, tal... Pues realmente, yo, este pasado 9 de octubre, yo fui a Valencia, porque era el conocido día nacional, ¿no? De la comunidad valenciana o país valenciano. Y en ese caso, pues, cada año hay una marcha, ¿no? Se baja su bandera, hay una procesión cívica, etcétera. Y, bueno... Somos de ahí, ¿eh? Somos de Valencia. Somos de Valencia. Somos de Valencia, ¿verdad, coño? Hemos ido más de una vez. Yo he tenido suerte de que no hubiera encontrado directamente a nazis. Adrián, creo que sí. Con España 2000 y esta gente, ¿no? Sí, claro. Aquí el cojo es de nuestra tierra. Sí, sí. El final boss. Somos colegis. El final boss. Somos colegis. Me comentaron cosas el otro día de él, bueno, después podemos hablarlo. Sí, sí, sí. Para no hablarnos con las damas. Sí, sí. Pero, básicamente, pues, claro, yo era mi primera vez en Valencia, dije... O sea, yo, al final, pues, ves vídeos, ¿no? Y tienes compañeros que vienen en Valencia y dices... Hostia, tan impune es la exaltación franquista allí. Y, no, no, sí, es un despiporre. O sea, yo estaba ahí grabando, literalmente... ¡Y no, Francisco Franco! No sé qué. O sea, pero... Bueno, un despipote, ¿no? Como cada año entiendo, y entiendo que cada vez deben ser menos, pero de repente tú allí, pues, ves que la policía no hace ningún tipo como de actuación o de, oye, ni de intención de relajar el tono ni de apartarlos, ¿no? Luego a la tarde te encuentras que la manifestación antifascista, ¿no? Que también, pues, cabe, ¿no?, en una sociedad democrática llena de valores, pues nos encontramos que, hostia, se registra cada uno antes de entrar a la plaza para empezar la manifestación, se requisan banderas independentistas o banderas del día de la bandera valenciana, ¿no? Entonces te acuerdas que, hostia, se supone que hay una ley a punto de ratificar en el BOE que es la ley de la memoria democrática y que tiene que luchar para que todo lo relacionado con el franquismo no siga sucediendo así impunemente por la calle y vemos que no sirve de nada, ¿no? En qué momento una autoridad policial, ¿no?, ¿por qué no requisas una bandera falangista o no multas a alguien por tal, pero si quieres capaz de echar un superdispositivo antes de la manifestación antifascista de la tarde para requisar las banderas y luego para poner multas por la vestimenta o juzgar, hostia, mira, un radical de izquierdas y te encuentras muchas veces que es eso, ¿no? Y, bueno, un poco eso fue el día 9, así anecdóticamente hablando. Sí, de hecho, si quieres podemos poner alguna de las fotos. Sí, por favor. Si, es un poco difícil de aquí poner imágenes porque nos taparemos algunos, pero, bueno, ahora puedo poner un ratito para que la gente vea. No ha importado nada. El público puede soportar unos minutos sin verlos. No muchos, ¿eh? Sí, sí. Hay bastantes fotos de Valencia. La verdad es que son muy buenas fotos y muy buenos vídeos, por cierto. Muy buenos, ¿eh? No soy un experto, la verdad, en fotografía, pero a mí me parecen muy chulas. Me hace gracia, Gramsciano, dice, en cuarto milenio también hay unos cuantos nazis. Sí, pero buscados, ¿eh? Y dice, Jolín, ¿están todos en el programa? A ver, que la foto es tan grande que me ocupa todo. Vale. 1085, muchísimas gracias por la suscripción, muchas gracias por ese apoyo, ¿no? Y a estas de las familias de hace muchos meses, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, aquí tenéis un poco la foto que ha sacado, bueno, una de las fotos que ha sacado de melero, la podéis ver ahora en pantalla, esta es en concreto de la falange, no sé cuál de todas, bueno, será la falange, entiendo. Claro, será. De las centristas, ¿no? Con lo de gobierno de emisión y luego, ups, la banderita de la falange. Exacto, vale. Esto es, y esto es Valencia, efectivamente. Sí, este momento es justo cuando en la procesión cívica, bueno, a ver, lo de los brazos lo hacían antes, evidentemente, pero es justo cuando pasa compromiso, ¿no? Que por el cambio de gobierno, ¿no? Que empezó, pues, hace recientemente, o sea, han habido 20 años, bueno, sois valencianos, que os voy a contar, pero han habido 20 años de blabelismo, ¿no? Y de repente, pues, se encuentran que está la izquierda un poco más alzante, ¿no? Y bueno, insultos, de todo, o sea, que no... Para que la gente lo entienda, la gente que esté fuera de Valencia, el blabelismo es un movimiento de extrema derecha nacionalista español, que lo que intenta es que el valencianismo, digamos, la política regional, favorezca la centralización del Estado. E intentó captar, digamos, todo el movimiento, todo el movimiento que defendía la cultura y la lengua valenciana hacía ese recorrido, por lo cual, así decirlo, ¿no? En esa dirección. Y lo de blabelismo viene de Blau, que es azul, y es por la franja azul que reivindican dentro de la bandera valenciana, que al final se adoptó en contra de la decisión de las Cortes Valencianas en el año 83, si no recuerdo mal, en la llamada Batalla de Valencia, que fue la batalla de las banderas, donde aquí se decidió que se iba a llamar País Valenciana, con la bandera de las cuatro franjas, rojas. Perdón, Adrián, que te haga un minicorte, hippie-friki, se ha suscrito, se ha suscrito, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer para la vida más adelante, y nada, os voy a decir que se acerca un tren del hype, de esto, es un tren de promoción, a ver si conseguimos mantenerlo. Sabéis que dais cosas y esto va, no sé, va girando, ¿no? Pues eso, y luego en Madrid, lo que se decidió en las Cortes con el tema del estatut, lo tiraron para atrás, se adoptó el nombre de Comunidad Valenciana y todo este rol. Pues eso, los blaberos han vertebrado la extrema derecha valenciana, y por ahí hay grupos como el GAD, el Grupo de Acción Valencianista, que por aquí lo han mencionado en el chat, y bueno, un montón de grupúsculos que lo que han hecho es básicamente en los años 80 y 90 provocar atentados, y son muy violentos y todo este rollo. Al final es de esta gente, ¿no?, más unionista, que es la del España es una y no 51. Sí, básicamente. Además, aquí en Valencia, aunque también decimos que son bastante minoritarios, de hecho aquí nos reímos muchas veces con que los del GAD en cada pueblo es uno, porque hay muchas pintadas del GAD, pero no sacan nada, nunca hay ninguna de las elecciones, de hecho no sacan de ningún tipo de voto y no se presentan. Bueno, tienen algún partido raro y tal, pero con una cosa, ¿no? Sí, está Coalició Valenciana, que era uno de los partidos así más blaberos. Con Valencians es una fusión de parte del blaberismo también, ¿no? Unión Valenciana, que es el que apoyó a Rita Barberá, y luego se integró en el PP, bueno, para cargarse a Lerma en su día, bueno. Que esta gente es muy graciosa porque son de viva el valenciano, pero en castellano, ¿no? O sea, ellos, o sea, para oír hablar de estos, hablar en valenciano es casi imposible. Ellos quieren que hable valenciano con las normas del PUC, ¿no? Con las normas que se inventaron, ¿vale? Que no hace clara la Real Academia. Correcto, sí. Pero ellos no hablan una palabra de valenciano, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa porque, en general, los sectores aquí más valencianistas, ¿no? Y que muchos tienden catalanistas, ellos siempre hablan en valenciano, ¿no? Siempre no se escucha hablar en otra cosa, ¿no? Pero, en cambio, esta gente que es blavera y de viva el valenciano y tal, siempre en castellano. Y, de hecho, me hizo muchas gracias porque una vez me encontré el de Son Valencians, que es un partido que no se come un torrado, pero que intentó reunir a todo el blaverismo, una de sus refusiones, ¿no? Y este hombre, en los vídeos, siempre hablaba en valenciano, ¿vale? Siempre. Y yo me lo encontré yendo por un bar, ¿vale? Estaba él tomando un café, hablando con gente en la calle y yo pasé por al lado. Y dije, ostras, es este señor, ¿vale? Y estaba hablando un castellano y yo dije, jolín, si la mayoría de gente que conozco que son del tema de viva el valenciano y Cataluña y tal, no dan una palabra de castellano y dice, tío, esto lo sabía, ¿vale? Como todos los blaveros, en plan de, seguro que habla lo justo, ¿vale? Es muy curioso, muy curioso. Sí, aquí he puesto otra de las fotos, que esta también me parece bastante, bastante, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Bastante. Sí, bastante, al final. Bueno, en el vídeo se ve en algún momento como están con toda la exaltación e intentan tirar la valla para adelante y vemos como, bueno, la policía se lo queda mirando incluso a alguno, mira cómo va hacia un lado, ¿no? Como, hostia, no veo nada, no veo nada. Y dices, coño, cada año va a seguir así, ¿hasta cuándo? Hasta que te digan desde arriba casos. De hecho, yo recuerdo a la famosa manifa de 2017, que fue la chunga, donde hubieron altercados. A esa no fui porque estaba con fiebre, recuerdo, y no fui, pero compañeros y compañeras míos sí que fueron. Que menos mal. Y al año siguiente fueron los propios manifestantes los que montaron un cordón de seguridad en colaboración con la policía para que no volviera a pasar. Y sí que es verdad que la gente se refrigió bastante la entrada, se quedaron como en los callejones aledaños y tal, y se les plantó bastante cara, no volvió a pasar. Y a partir de ahí han ido yendo un poquito a menos. Pero vamos, siguen, como ves, pues eso, a la policía ni les requisa. Bueno, a ver, los mantienen a raya, evidentemente. Pero ahí se quedan, ¿no? No hacen... Pero es que la gente no sabrá lo que pasó en 2019, o a lo mejor no lo recuerdan, en plan de que lo que pasó es que estaba la comitiva, ¿no? Que iba a celebrar el día, y estaban los nazis detrás con sus banderas y sus tal, ¿no? Estaba la policía por ahí. Pero es que los nazis empezaron a perseguir a la gente de izquierdas. Y la policía hizo nada. O sea, fue muy exagerado. Y dices, joder, estoy... Sí, montaron un mini cordón que no sirvió prácticamente para nada. Madre mía. Y sí, de hecho, hay fotos muy, muy, muy buenas de un fotógrafo también valenciano, que, bueno, las hizo directamente desde detrás del cordón. Y vamos, hay gente del GAF, gente, vamos, pegando gritos. O sea, fotos que demuestran un poco lo que pasó. Más aparte de los vídeos que se filtraron en redes sociales de violencia. Sí, es una cosa que luego yo he discutido mucho con la gente de ahí. Es que eso os pasa por manifestaros por la independencia y tal. Yo digo, ¿cómo puedes...? Yo me puedo manifestar porque me he sacado de las narices. O sea, ¿cómo puedes justificar...? Es decir, ¿a ti no te gusta la independencia? Perfecto. Pero por eso me tienen que pegar una paliza. O sea, por eso me tienen que gritar, me tienen que agredir. Tengo que ver mi integridad perjudicada. O sea, ese grado de fanatismo... No, es que luego es la gente antifascista la fanática. ¿Sabes? Sí. Yo es que alucino. Y como anécdota, bueno, yo estoy muy metido en movimientos asociativos valencianos que organizan actos por la defensa de la cultura valenciana y todo este rollo que la derecha asocia mucho al independentismo. No hay un puto año que no tengamos que tragarnos un arriba a España viva franco de gente que pasa, un saludo nazi, o incluso algún intento de tirarnos algo, de hacer algo. Además, normalmente, en un recinto cerrado en el que no molestamos a nadie. ¿Sabes? Igual que organizamos las concentraciones de Guillermo Agulló y tal. Y es como... Y es como... Pero ¿por qué? O sea, es que no me cabe ver la puta la besta. Es como ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos estar aquí tranquilamente haciendo nuestra mierda? Pues es que si nos juntamos para tomarnos un bocadillo y leer cuatro poemas y un conciertito de mierda... O sea, a las dos estamos todos en casa. O sea, es que... Bueno, es una persecución ideológica, ¿no? De alguna manera, porque... Sí, claro. Y bueno, ¿qué voy a contar? No yo en este canal, pero al final, en Cataluña también ha pasado en muchas partes. Y, a ver, estoy intentando recordar un caso reciente. Ahora no me viene a la cabeza. Pero bueno, que al final es eso. Todo eso que sea reunión, juntarse, propuestas sociales para el bien común... Bueno, quítanos de encima, ¿sabes? Y al final, pues... Bueno, pasó en 2017-18 que hubo una manifestación independentista cuando hubo el tema del procés, etc. Que dos jóvenes se iban a casa y nada, había en Barcelona grupos que tenían nadis por alrededores y a un par les dieron una paliza. Sí, 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 sí. Y yo ahí, la verdad, es que no sé cuál será la convivencia con la policía, ¿no? Porque, bueno, aquí comentan, ¿no? Por el chat de la Mastiano ha comentado. La policía no para taxis porque hay cámaras, ¿no? Y dices, efectivamente va un poco por ahí la cosa, ¿no? En la policía, ¿no? Hay sectores muy favorables a los grupos de extrema derecha. De hecho, el otro día le dieron un premio a José Luis Roberto, la policía. Sí, correcto. Vale, quiero decir, señor, está muy metido, señor, está en empresas de seguridad, la Levantina era suya. Eso, eso, sí, 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 sí. Y suya, y de hecho ahí estaba trabajando mucho neonazi, quiero decir. Ese hombre no tiene prostíbulos también. Sí, es el presidente de la Asociación de Clubes de Alterne. Clubes de Alterne se le llama, madre mía. Sí, 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 pero prostíbulo de toda la vida, ¿no? Y me lleva también lo de, perdón, en Valencia, el tema del acceso a la formación académica de policía. Posiblemente lo lleve también. Es que lo hablé con un par de, con un compañero cuando estuve allí en el resto y dije, hostia, no puede ser tan fuerte. Y entonces, claro, a ver, no hay pruebas fehacientes de ello, evidentemente, pero si lo piensas, ¿no? En prensa de inseguridad, en todo el tema del proxenetismo, en tal, hostia, si tiene arte impunidad, capaz que este tío tiene información de gente poderosa, ¿no? Y a lo mejor es lo típico de, hostia, pues a lo mejor si yo tengo un, 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 gestiono tres prostíbulos en Valencia, ¿no? Y al final a los prostíbulos, ¿quién va? Pues a lo mejor ha ido algún juez, alguna cosa. Y al final, pues a lo mejor el tío coloca cámaras. Digo porque ha pasado cosas, o sea, me refiero... A los Juegos de Tronos. ¿Hasta qué punto este hombre puede tener tanto poder y tanta impunidad como para hacer lo que dé la gana, pegar a no sé quién y que se liberen las sanciones, tío? Desde luego ha sido muy impune. Ahora, entre comillas, yo creo que está más calmado, yo creo que ahora lo ve más como un negocio todo, porque este señor hace 30 años, mucha gente lo hacía. señalaba como presuntamente, ¿no?, relacionado con todo lo de Guillermo Agullo, ¿vale? No, no habían pruebas y tal, pero metido ahí y parece que sí, ¿eh? Entonces, bueno, para ver... Básicamente, con el... Bueno, indigente suscrito, muchas gracias. Mira, seguimos hoy con el tema de las suscripciones. Con el tema de Guillermo Agullo, el problema... Bueno, la gente que estuvo... La gente que lo asesinó y la gente que apoyó a los asesinos procedían de grupos neofascistas que la mayoría han desaparecido ya. Sí. Quiero recordar que también estaba por ahí Democracia Nacional y, bueno, hay un grupillo... Es que no me acuerdo ahora de los nombres, el Grupo de Acción Radical, bueno, no me acuerdo ahora mucho del Coletivo Vinalesa y demás. Y se presupone que dentro de las redes del neofascismo valenciano, donde estaban metidas antes de que existiera España 2000, porque todo España... Que estaba José Luis Roberto, ¿vale? Entre otras muchas personas. Lo dejo José Luis Roberto Navarro, se ha dicho mucho porque hay en periódicos y en diarios, pues escribió notas de alguna manera defendiendo la versión de que se había tratado de una pelea entre bandas y cosas así. Y luego, posteriormente, él ha sido denunciado por delito de odio, por todas estas movidas, ¿vale? Entonces, pruebas como tal de que él estuviese implicado, evidentemente no. No, no hay. Pero que se puso del lado de... o sea, se puso en contra de la víctima. No, eso seguro, vaya. De cajón, de cajón. Eso seguro. E intentar defender el falso relato, ¿no? De que fue una pelea entre bandas cuando a Guillem lo buscaron. Es decir, a Guillem fueron, vieron dónde estaba, fueron a buscarle, pues, a Osegis o a Ocenazis. Exacto. Y estuvo ahí y lo mataron. Y bueno, se dice, cuando José Luis Roberto fundó la Levantina de Seguridad, se dice que utilizaba a la empresa y a la seguridad privada que tenía, pues, un poco de malas maneras, ¿no? De... eso se ha dicho, no hay pruebas, no se puede decir como tal, pero bueno, que lo utilizaba para perseguir rojos, negros y maricones, básicamente. ¿Vale? Y, evidentemente, ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque se ha llevado una medalla de la comisaría de la policía local, pero también se llevó una medalla del PSOE, del gobierno... Y de Felipe González. Y ha sido contratado por muchos ayuntamientos en los años 80 para temas de seguridad privada, ¿vale? Pero porque la condimencia con la extrema derecha no viene solamente de la supuesta derecha, ¿vale? Este señor ha sido protegido mucho, muchas veces, y aunque ahora, evidentemente, ha caído un poco de desgracia en ese sentido, durante la batalla de Valencia, a muchos sectores le ha venido bien tener esa fuerza de choque hay. Sí. Una narrativa típica, ¿eh? Porque Amanecer Dorado en Grecia fue exactamente muy parecido a esto. Bueno, el Amanecer Dorado era mucho más exagerado porque, digamos, que el gobierno de derecha se utilizaba como fuerza de choque contra grupos antifascistas, pero además la policía no se utilizaba como fueros parapoliciales. Es decir, cuando la policía no podía hacer algo, ¿no?, porque era algo ilegal, confiaban en esta gente. Y se comportaron como una auténtica mafia de la seguridad, ¿no? Este proceso repite en muchos países. Por ejemplo, David, tú has comentado el tema de lo que es la preparación, ¿no?, de los cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel privado. En Estados Unidos tenemos, pues eso, mucha información, ¿no?, de cómo un montón de preparadores pertenecen también a grupos supremacistas blancos, rollo el Patriot Front y todas estas cosas, ¿no? O es un poco un patrón que se repite en la mayoría de países. Claro, sí, sí, sí. Todo esto, por supuesto, es presunto sin pruebas y sin... Sí, 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 sí. Bueno, en el caso español, en el caso español, sí, ¿no?, pero en el resto, en el resto no. O sea, tanto en el caso griego como el estadounidense es eso. En el caso español, además, en el caso español yo diría que es menos exagerado que el de otros países, la verdad. Sobre todo mucho menos que el de Grecia, ¿no?, y tal. Pero, bueno, parece que también hay, presuntamente, hay cosillas. Pues, también tenemos un par de consultas por aquí que, por cierto, a David podéis preguntarle lo que queráis, ¿eh? Como sabéis, aquí estamos también para responder. Vale, por ejemplo, y esto que he comentado antes, cuando hablábamos de la ley valenciana, ¿no?, esta ley que sacaron sobre memoria y tal, que fue una novedad aquí, el problema de esa ley, ya lo dijo Cristóbal Gázquez, que es aún sí, pero no. Efectivamente, ese fue un poco el problema, porque la ley era ambiciosa, pero una jueza muy de derechas, ¿no?, la misma jueza que levantó varios confinamientos contra el COVID, que ayudó a grupos políticos del PP, dijo que esa ley iba contra la libertad de expresión, ¿no?, la de multar a OREX a la situación fascista, y que, por tanto, ya es una novedad ilegal. Adrián, ¿no puedes cerrar la ventana ahora? Es que no soy yo. Hostia, perdón. Ah, eso es yo. Vale. Sí, no te preocupes. Hay mucho tráfico. Y nada, entonces, eso. Entonces, es un poco el problema de la ley. Y efectivamente, como dice FH88, en la mani del 9 de 2019, los nazis se dedicaban a cazar a la gente. También Granciano nos pregunta, ¿el bloc también era de derechas, no? A ver, el bloc estuvo ahí hace bastantes años, ¿vale? Me refiero un poco en el espectro de la derecha, el tema del conservadurismo valenciano, ¿no? De hecho, en varios sitios llegó a gobernar con el Partido Popular. Vandovic, si no me equivoco, gobernó gracias a los votos del Partido Popular, ¿no? En su pueblo. Hace un montón de años, creo, de Unión Valenciana o de algún sitio de estos. Sí, bloc aspiraba a ser una especie de convergencia de Unión, bueno, lo hemos dicho como PNV, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero bueno, al final se fue por otros derroteros. Y al final acabó con fuerzas más progresistas y bueno, acabó un poco por otro lado, pero por eso tiene alguna de tensiones con otros grupos, porque el rollo es un poco diferente, ¿no? A las otras dos fuerzas. Sí, sí. Y mira, por ejemplo, Sara nos ha dicho, me habló mi novio, que es de allí, que un tío que él conoce, que es como súper de box, pero los hijos quieren que todo se lo enseñen en valenciano y tal, se le ha parecido a esto. Pues eso es raro, ¿eh? ¿Cómo? Que la gente que dice que conoce a alguien, ¿no? Que es muy de box, pero quiere que sus hijos se lo enseñen todo en valenciano. Será blaberista, pero yo te digo que eso es algo raro, ¿eh? Por decir tanto el blaberismo, que son muy valentianistas, pero de boquilla, ¿eh? O sea, es que hablan siempre en castellano, es que es muy gracioso. Para mí me hace mucha, mucha gracia el tema del blaberismo, en ese aspecto. Y la gente esta de box suele ser, vamos, más centralista y de hablar todo en castellano. Sí, sí, bueno, en Cataluña igual, ¿eh? Sí. Bueno, tema hispanidad, leyenda negra... Vale, sí, perdona, que tenemos una preguntita antes de Artanis, ¿vale? Que ha sido interesante. Sego un poco del tema, pero está guay. Quisiera hacer una pregunta a la que estamos con el tema de los nazis. Resulta que otro día en el decaldón del Fafar, Valencia, me encontré un chico todo tatuado con simbología nazi y con la palabra azobe en la nuca. Aspecto nazi-ucrana normal, me sorprendí bastante incluso por cómo se comportaba. Subió un ove y se agarró allí. Fue todo muy extraño. Bueno, ¿cómo es que cabe un presunto militar de azobe aquí? Pues, buena pregunta. La verdad es que ya hemos visto bastantes casos. Sí, sí, sí. Yo me encontré en el metro a dos chavales porque, en teoría, por la movilización general de Ucrania, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir del país, ¿no? Hay permisos, ¿eh? Pero hay permisos. Exactamente. Tiene que haber permisos y no sé exactamente cómo serán porque yo me encontré a dos armarios. Eran chavales jovencitos, pero lo que tenían más de 18 seguro. Y eran dos pedazos de armarios, uno tenía tatuajes nazis. A mí me extrañó, ¿no? En plan de, ¿por qué está aquí, no? Pues, dices, a lo mejor es estudiante y estaba aquí antes, pero yo jugaría que no hablaban una papa de castellano, ¿no? Entonces, me extrañó bastante. Y, claro, pues quizás, como está comentando David, ¿no? El tema de que hayan conseguido permisos para evitar la guerra, ¿no? Que es lo que a muchos nazis les ha pasado cuando han ido a Ucrania, que han vuelto corriendo, ¿no? Pues, en el caso de allí, quizás algunos también hayan conseguido ir. Daban miedo de cojones, sí. Sí, 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 sí. Les dan miedo. Miedo, encima, cuando ves a gente toda esta tatuada con esvásticas. Además, en muchos casos, la esvástica no la llevan, ¿no? Porque ya todo el mundo la reconoce. Pero, claro, te fijas en de repente en que si runas celtas, que si corona de estas de gloria y alas, que si el sol negro por ahí. Cruces chungas, sí. Cruces chungas, sí, sí. Enseguida que ves muchas simbologías de esas, dices... Es que el balde de botella. Sí, sí, sí. No hay mucho... ¿Por qué dices? Oga, lo que dice, David, no, dime. Porque dices, yo que sé, pues lleva un tipo de águila dibujada, pero porque es un, no sé, de una forma o un tatuaje equis. Pero cuando ves que es un tipo de tatuajes que no tienen más que sentido honrar algo o algo concreto, puede ser el fanatismo cualquiera, pues es que se nota. Y mira que, claro, cuando es simbología extranjera, a veces es complicado, ¿no? Tanto como banderas como tatuajes que proceden de Europa del Este, si no es directamente una esvástica, a veces cuesta distinguirlo. Pero, afortunadamente, aquí un amigo es un experto en simbología y la cantidad de nazis que se cuelan muchas veces, o se colaban porque ya no pasa tanto. Las concentraciones por la paz de Ucrania, de todas estas mierdas, ¿no? Que iba sobre todo gente de izquierdas en realidad, porque son los que más se han manifestado en contra de la OTAN y del envío de armas y todo este rollo. Entonces hay una alta presencia normalmente de gente de izquierdas en estas concentraciones, pero también las hay del otro lado. Pues de vez en cuando, pues algún nazi te veías, pero claro, hasta que lo detectaban. Claro, ver la simbología y entender la simbología de la extrema derecha ucraniana, pues no es fácil. De hecho, se puede incluso confundir con simbología anarco-sindicalista y este tipo de cosas, ¿no? De hecho, la bandera, la bandera del ejército ucraniano, Estefan Bandera, se parece mucho a la bandera anarco-sindicalista, por ejemplo. Y hay otros símbolos que directamente no sabes qué cojones son hasta que no tal. Entonces, a uno se te cuela, pero claro, con lo de Azov en la nuca, ya... Hay mucha gente que no sabe lo que es, también. Nosotros aquí lo sabemos porque somos muy frikis de esto. Pero bueno, a la gente, encima, lo que te venden de Azov por la televisión aquí, pues ya sabemos lo que ha sido. Sí, sí, sí. Pues bueno, gente que está defendiendo Ucrania, y tú, claro. Sí, de hecho Sara lo acaba de decir, vamos, la gente que entrevista en el espejo público. Efectivamente, ¿qué dices? Lo hemos dicho aquí, ¿no? Seguro que hay, aparte de nazis, seguro que hay varios millones de gente normal, ¿no? Peleando en Ucrania. Y en cambio, aquí nuestros medios querían sacar todo el rato a los nazis. A ver, ¿qué aceptará falta? Es que encima le está dando la razón a Rusia con esto. ¿Qué quiero decir? ¿Estás comprando un relato? Seguro que hay gente que no es de ningún grupo, ninguna milicia neofascista, ¿no? Por ahí, pues, a la, todos, todo el rato. Exactamente. Es que exagerado. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, me voy a sacar a las señoras que están mayores. Unas pobres señoras que están tejiendo para la guerra y los pantalones de Azov. Ya, ya, ya. Pero, ¿no había más sitios, señora Rosalindana? Claro, es que... Los sitios, ¿no? Es increíble. Y aprovechando esto de Azov que hablamos, hostia, evidentemente, ¿no? Históricamente ya se sabe que en Ucrania hay nazis, ¿no? Y que en Azov es un batallón neo-naji. Pero, hostia, es triste, ¿no? Que esto se use como supuesto argumento sólido para decir, vamos a cargarnos a Ucrania. Y, de hecho, la gente, hay mucha gente de izquierdas, pero de izquierdas quieres, hostia, eres de izquierdas, y te posicionas a favor de la invasión ucraniana porque te han vendido que está lleno de nazis. Pues que hay nazis en todos los cuerpos de seguridad, de militares y demás. Porque es el tema de dejar de la patria, del nacionalismo, identitarismo, pues esto es algo con unos valores muy correlativos muchas veces con lo que es la policía, ¿no? Del bien, de... O sea, perdón, aquí me he ido un poco, pero... Sí, del orden y la ley. Me entendéis, ¿no? Del orden y la ley, de mantener el orden. Y dices, hostia, pues es normal que en esos sitios haya, porque son unas actitudes y unas cosas que pueden ser muy similes. Pero dices, hostia, ¿de verdad que eres capaz de comprar este argumento para después tú justificar la muerte de no sé cuántas centenas de personas, miles y miles de personas a diario o semanalmente y también justificar y dar por buena una migración masiva, un éxodo, hacia Europa? Y al final es que lo que hace es no solamente que lo pasen mal ellos, sino a todos también nos afecte económicamente. Entonces, claro, es un poco jodido el tema de la compra de este discurso del batallón de Azop y como si fuera, como si en la España, como si los únicos que no quisieran la independencia de Cataluña fueran todos franquistas, ¿no? Hay de todo tipo y cada uno tiene su razón, pero meterle cada uno a todos en el mismo saco por un batallón de Azop no tiene sentido. Efectivamente, sí. A ver, el discurso de la desnazificación de Ucrania es una excusa, ¿no? Porque además está para hablar de nazis, ¿vale? Claro que es lo que has comentado, ¿no? De decir, jodín, pero si Rusia gobierna un señor de derechas. O sea, porque Putin es un señor no de derechas, es un señor muy de derechas. Es decir, la extrema derecha rusa alaba a Putin. De hecho, los partidos con representación de la extrema derecha siempre votan a favor de todo lo que presenta Rusia unida, ¿eh? De todo, ¿vale? Y el neonazismo ruso, ¿vale? El neonazismo ruso está con Putin. De hecho, como comentan por aquí, ¿no? El grupo Wagner son las milicias extrema derecha del gobierno ruso que actúan como un grupo paramilitar, ¿no? Como anteriormente mercenarios que no son de Rusia, pero en verdad son un brazo geopolítico, ¿no? De Rusia. Y, jolín, el grupo, ¿vale? O sea, el grupo Wagner, ¿vale? El nombre lo puso el líder, ¿vale? Que tiene tatuajes nazis. Y el grupo lo puso por Wagner, que era el conflicto favorito de Hitler, ¿no? Y el grupo está más que documentado toda la dialéctica y todo el tema ultranacionalista y neonazi que lleva, ¿no? En el caso de Ucrania ha aprovechado todo esto porque, claro, quería venderse a la izquierda europea y a la izquierda también de América Latina, ¿no? Aunque yo creo que eso es todo al tema de la europea porque es una manera de intentar vender que la Rusia actual tiene algo que ver con la URSS, ¿no? Cuando no podían ser más diferentes. De hecho, Putin es el gran destructor del comunismo en Rusia, ¿no? Es el partido que ha evitado que el Partido Comunista Ganada y está siempre aparizando antifascistas allí. Que, claro, está la realidad, ¿no? Entonces es triste que se compre este discurso. En otros casos puedes entenderlo que gente lo compre por el tema del antiimperialismo, ¿no? Que en América Latina es muy fuerte ese tema y tal. Que sigue estando mal, en mi opinión. Pero, claro, en el caso europeo es más absurdo porque Putin sabemos quién es y lo que hace, ¿no? Y tal. Entonces, la verdad, te digo que bastante chungo. Y el caso de Ucrania es curioso porque efectivamente las milicias no nazis tienen bastante poder. Hay muchas y algunas de ellas muy bien relacionadas con el ejército. Pero es que luego en las elecciones no se come un rosco. Es decir, en las de 2014 tras la caída de Yanukovych, sí, ¿vale? Se comieron ahí. Porque la izquierda se ilegalizó, básicamente. Entonces, claro, arrasaron, ¿vale? Pero es que luego cuando siguió las siguientes elecciones de Sáenz Zelensky, sacaron un escaño y se presentaron un montón de partidos neonazis ayuntamente y de extrema derecha, ¿no? Pero entonces, claro, es un poco en todo el tema del relato. Pero bueno, no nos pongamos en Ucrania. Sí, sí. Es un día muy largo y tendríamos este momento aquí todo el rato hablando de ello. Pues eso, Adrián, querías que te centraron el tema de la hispanidad, ¿no? Que hay muchos relatos que cortar. Sí, sí, claro. A ver, el tema, bueno, todo esto, bueno, aparte de que es el tema del debate, la presencia de la extrema derecha en lo que son todas las concentraciones y manifestaciones que tienen que ver siempre con alguna cuestión nacionalista, ¿no? En este caso, el día de la hispanidad. Pero bueno, también puede pasar el día de la constitución o el día X, ¿vale? En este caso, el día de la hispanidad. Siempre, todos los años, al final, es lo mismo. Y esto la gente un poco lo sabrá, ¿vale? Que es el tema de la defensa de la supuesta hispanidad que se aprovecha. Evidentemente aquí, cualquiera puede ser patriota de la manera que quiera. Y el nacionalismo per se, bueno, para mí sí es malo, pero bueno, es una ideología más y que tampoco tiene per se porque sea algo negativo. Para mí, yo porque como soy de izquierdas, para mí sí que es tiene su vertiente negativa, pero también puede tener su vertiente positiva, ¿vale? Aquí. Está dentro de los márgenes democráticos, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llega el día de la hispanidad, aquí en España, evidentemente, porque el día de la hispanidad se celebra aquí, siempre hay como dos discursos un poco enfrentados, ¿vale? Y que la extrema derecha se aprovecha para llevarlo siempre a su terreno. Por un lado está el tema de aquellos que defienden el día y lo celebran y tal, y se hagan la banderita y se emocionan y tal, todo correcto. Y por otro lado, los que aprovechan este día para criticar numerosas cosas, ¿no? Y plantear una reflexión sobre la idea de patriotismo y la idea de nacionalismo español. Y sobre todo poner el foco tanto en eso como en qué cojones estamos celebrando ese día, ¿no? Porque da la casualidad de que España es el único país del mundo cuyo día nacional, porque todos los países tienen un día nacional, en la inmensa mayoría de los casos se corresponde con la independencia o con un acontecimiento histórico X o con la coronación de no sé qué o con la aprobación del Día de la Constitución. Pero España es el único país que celebra ese día nacional en una conquista. Correcto. En una conquista. Y dices, ¡buah, pedazo de tradición! Y en verdad eso tiene unos 100 años aproximadamente que se propuso y hasta que se aprobó, creo que lo aprobó Alfonso XIII, y el Día de la España como tal se aprobó en el año 58 durante la dictadura franquista. Y ha sido un puntal de propaganda ultranacionalista. Punto. ¿Cómo ha sacado el pecho de la extrema derecha para poder defender que esto es así? Pues, porque claro, dices, ¿cómo cojones? En un mundo diverso, globalizado, cada vez más inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pretende. Tú estés defendiendo tu día patriótico en base a que descubriste un continente, lo conquistaste, lo colonizaste, llevaste la civilización allí. Es decir, un relato edulcorado de lo que pasó. Es decir, ¿cómo casa eso? Porque mientras aquí estamos celebrando con orgullo eso, allí están celebrando con orgullo justo lo contrario. Es decir, que se opusieron a este tema y tal. Pues eso se contrarresta inventándose una conspiración, que es el tema de la leyenda negra. Es decir, que el relato que se sostiene sobre las críticas a este día está manipulado, edulcorado, tergiversado por la gente que odia a España o es anti española, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y se llegan a decir cosas como que, bueno, pues eso, llevamos allí la civilización, todo fue súper guay y tal. Evidentemente, aquí hay un abanico de grises, un abanico de argumentarios. Están los que, vamos, rozan lo mitológico. ¿Vale? Fuimos allí a llevar el bien, con mayúsculas, el bien. ¿Vale? Y están los que dicen que, bueno, que no fue para tanto, que hay cosas tergiversadas, que los ingleses lo hicieron peor. Y están los que directamente, pues bueno, directamente dicen, bueno, pues sí, pues fue una mierda, pero qué más da, ¿no? Hay un poco de todo. ¿Vale? La cuestión es que parece ser, esto es lo de siempre, no puedes criticar nada que tenga que ver con España sin que quieras destruir el mundo, ¿no? Tú criticas algo o incitas a la reflexión sobre una cuestión o sobre un tema y ya eres anti español y eres anti todo y anti no sé qué, ¿no? Y aquí se aprovecha la cuestión del revisionismo, se meten los nazis, como hemos visto, las fotos que hemos enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es también, también es un debate que podemos tener, hasta qué punto se aprovecha el tema de la hispanidad para apuntalar el discurso de la extrema derecha y hasta qué punto están mintiendo y hasta qué punto es verdad o no que existe esta leyenda negra. Porque es verdad que tienen sus claroscuros en honor a la verdad. Pero vamos, ni de lejos como lo presumen, ¿no? De que toda crítica está fundamentada en un conjunto de bulos y de mentiras. Y hombre, eso no es así. Es verdad que los ingleses fueron peor. Hombre, pues puede ser, me lo puedo creer. Pero eso quiere decir que hay conquistas buenas y conquistas malas. O sea, ¿de qué cojones estamos hablando aquí? Correcto. Yo iba a decir una cosa al respeto muy rápida. Sí, claro. Vale, es que lo jodido de todo esto, ¿no? Es que desde pequeños en las escuelas, ¿no? Pues que los profesores en los libros, puede ser que una clase, bueno, al menos en mi época no ha pasado, pero que alguien haya tenido un profesor medianamente avispado, pero, hostia, se nos enseña desde pequeños, ¿no? Sí, al 1492 descubrimos América, tal y cual. Y te lo pueden decir en catalán perfectamente y a lo mejor estás independentista, pero es que luego, claro, es que eso figura en los libros de historia. Y al final es de lógica y de cajón que si tú estás en tu tierra, ¿no? Que es América, ya está del sur y del norte, viene un hombre ahí y te dice que ahora eso es mi imperio y no sé qué. Y es lógico y evidente que tú no vas a permitir eso y no vas a decir que tú eres mi rey, ni tú me descuento y nada. Yo existía antes, ¿no? Entonces, claro, lo que decías de que la extrema derecha, tenemos unos argumentos muy de conquista, muy de hombre, ¿no? Y etcétera, pues, claro, te encuentras que es que es la propia escuela donde estos valores ya se enseñan, ¿no? Es que siempre me acordaré, ¿no? De pequeño yo, mi profesor, pues sí, en 1942, Cristóbal Colón, tal cual, y después te encuentras con que la historia no es así, no que es todo el contrario. Sí, el tema del descubrimiento de América, ¿no? Y claro, como dicen allí, de aquí ya estábamos descubiertos, es decir, antes de que llegase en España, ya había una civilización, ¿no? Que fue arrasada. Se sigue diciendo, perdón, es impresionante. Es impresionante y todo esto viene, es que es lo que también ha dicho un poco Adrián, ¿no? Que nos quieren los mitos del nacionalismo, ¿no? Porque los estados-nación, además, son relativamente modernos. Recordemos que son un fenómeno de los últimos siglos, ¿no? España no ha existido siempre, ¿no? Antes existía, pues eso, la corona de Aragón, Castilla, las regiones, ¿no? En sí. Y en cambio, pues eso, con los mitos del Estado-nación, se ha querido hacer pasar fenómenos muy modernos, ¿vale? Como por ejemplo el Día de la Hispanidad, como que eso ha estado aquí siempre. Eso es una cosa, ¿no? Que viene desde la antigüedad y es falso. Pero no es una cosa solamente de España, ¿eh? El tema de querer colártela con mitos de estos. Porque estos mitos vienen muy bien para crear la ira de Estado, ¿no? Y es un fenómeno, pues eso, que se ha producido, vamos, en todas partes. A ver, tampoco se puede esperar mucho más de un país que aún reside con una monarquía, ¿no? Al final, tampoco. Igual. Hecho, bueno, para que la gente lo sepa, el Día de la Hispanidad vino, a ver, tampoco quiero juzgar las intenciones del que lo intentó crear, pero bueno, porque, bueno, fue un obispo en los años 20 y tal, y de alguna manera, bueno, por si sabéis un poquito de historia, a finales del siglo XIX, España terminó de perder todos sus territorios. Tenemos el famoso año 98, donde perdemos Cuba, bueno, se independizan esos territorios, y España, pues, bueno, que le quedaba a Marruecos y poco más, que lo terminaría perdiendo en los años 20, con el desastre de anual y todo este rollo. Y un obispo dijo, pues mira, vamos a crear una especie de commonwealth, pero a nivel cultural, ¿no? A ver si os suena. Y se va a llamar el Día de la Raza. Será el día 12 de octubre, y será como intento de crear una identidad cultural con toda la gente que pertenece al imperio y tal, ¿vale? Y lo vamos a promover como una fiesta, como un tag, no sé qué, no sé cuántos. Luego, al poco tiempo, Alfonso XIII lo terminó por hacer oficial y tal, y luego se empezó a promover, poco después, me bailan un poco las fechas, se dijo, a ver, el tema este del Día de la Raza suena raro, ¿vale? Además, por aquel entonces estaba ya el nazismo y el fascismo por ahí dando vueltas, y es como el tema este del Día de la Raza suena apellorativo de cojones. Y dijeron, vale, pues le cambiamos por el Día de la Hispanidad, ¿vale? Hasta el año 58, Franco no lo cambió, pero bueno, al final se cambió. Qué casualidad, justo cuando Franco se quería ganar, justo en el 58, ¿eh? El favor de Estados Unidos, a favor de Europa, el plan Marshall, ¿vale? Que, bueno, hizo varios cambios para dejar de parecerse al fascismo, quitó lo del brazo, lo del saludo del brazo fascista, bueno, hizo varios lavados de cara y uno de ellos, pues, dijo, mira, esta idea que me han sacado aquí de quitarlo del Día de la Raza, perfecto. Es curioso, porque en América Latina sigue existiendo el Día de la Raza, solo que se reivindica lo contrario, se reivindica el indigenismo, la diversidad... Se ha quedado un poco ese espíritu y lo han apropiado de su manera, pero bueno, el origen es turbio. Y de hecho, Vox ha rescatado esa misma idea para el concepto de la iberosfera, exactamente el mismo concepto. Y ya no antes de la iberosfera, el otro día se filtraron unas fotos de Vox, no sé qué, Vox Murcia, o no recuerdo ahora, que era ¡Feliz Día de la Raza! Y tú, es un concepto, es un concepto aquí franquista, ¿eh? O sea, si lo estás diciendo, sabes precisamente por qué lo estás diciendo, ¿no? Bueno, a ver, sin ir más lejos, el otro día por Twitter salió la fotografía esa de, en pleno Madrid, una carpa de la Fundación Francisco Franco, que aún sigue viva, que ya no me quiero poner ni a investigar si tienen subvenciones, porque me pondré muy nervioso, me afecta, o sea, por eso. Y muy vinculados a Vox, el 7NNTV, el canal de este nuevo de extrema derecha... ¿Eta TV? ¿Eta TV, la madre? No, 7NNTV, que era TV también. Pero está 7NNTV, que está fundado por Vox, la Fundación Francisco Franco y el Junque. ¿Qué dices? Ya, ese es el combo, ¿eh? El combo del mar. Es el combo perfecto, ¿eh? Sí, por aquí, mira, comentas, Walt, la leyenda negra no es un relato exclusivo de la derecha. Durante mucho tiempo, la verdad es que ha sido muy exclusivo de la derecha. En la izquierda era muy marginal, pero ahora, efectivamente, desde sectores rojipardos, principalmente. Y armesillas... Y algunos comunistas, que bueno, no son rojipardos, pero sobre todo, yo en ese aspecto lo pongo mucho en el rojipardismo, ¿no? Yo el rojipardismo, bueno, llamarlo izquierdas, me parece mucho decir porque esta gente siempre acaba en la extrema derecha, tarde o temprano, ¿no? Entonces, pero es verdad, como lo están intentando colar, ¿vale? Como parte del relato, de que si la leyenda negra y tal, y no sé qué. Y no es mucho conspiración, porque el tema de, no, realmente no es que lo hicimos mal, es que todo el resto de países conspiraron contra la gloria del imperio. Y tú, ostras, Franco decía lo mismo, ¿eh? Y todos los ultranacionalismos, ¿no? De que realmente el problema es el enemigo exterior, ¿no? Que conspira contra nuestro país, que es bueno, ¿vale? Se está liando en el chat. Se está liando. Pues mira, el gato zurdo este, a ver, de primeras, gato zurdo, aquí no nos hemos puesto a hablar de geopolítica, ¿vale? Estos son hechos, es decir, te puede gustar más o menos que en Rusia hayan un montón de nazis y los nazis estén con Putin. Y que Putin es un señor muy de derechas. Es decir, eso no está en discusión. Está en la realidad. ¿Vale? Es decir, Rusia unida en sus estatutos tiene que ser un partido conservador. Aquí no hay ningún misterio, ¿eh? No, no, total. Y nosotros, y cualquier persona que lo ha cubierto, te lo dice. ¿Vale? Por supuesto que puedes opinar. Pero aquí la cuestión es que nosotros nos hemos puesto ya a hablar de Ucrania bueno o Putin malo. Que los... No, hombre, de eso no me gusta. Lo que hemos dicho es el tema del nazismo y la desnazificación, que es una excusa, ¿vale? Porque si a Putin le importasen los nazis, lo primero que haría sería desnazificar su país y en su país corre libremente. Pero libremente, ¿vale? Y los que no corre libremente son los antifascistas, ¿vale? Y, por ejemplo, como ha comentado alguien, el Partido Comunista está con Putin, ¿no? El Partido Comunista ha probado cosas a favor de la guerra, pero el Partido Comunista fue de los primeros en no ponerse a la guerra, ¿eh? Juntos formaciones de izquierdas. Ojo, ¿vale? Y les han perseguido y tal. Y aquí nadie... Y por supuesto, aquí nadie niega el tema del bombardeo al bombardeo de 2014. No, no, no. Pero que aquí Putin no está entrando... Si Putin entra... Si Putin lo que quisiera sería defender Ucrania, ¿no? Y el Donbass... Habría entrado en 2014, ¿no? Ahora, ¿vale? De hecho, bueno, tenemos varios artículos hablando de todo esto. Y del Donbass, en el descubierto lo podéis ver. Y de Putin y de las redes de la extrema derecha que rodean a Putin. Y de hecho, tenemos varios artículos analizando cuál es el papel de la extrema derecha y de los nazis en Ucrania y en Rusia. Y, bueno, son artículos donde hemos ido con bastante cuidado y con bastantes referencias. Y yo, vamos, yo creo que... Porque es a lo que nos dedicamos, analizar la extrema derecha. Podemos hablar de análisis geopolíticos, pero vamos, es una cuestión que yo creo que es... Que esa parte y es meternos en camisa dulce varas, que además no es el tema tampoco del debate de ahora. No sé. Y lo que queremos es que no haya una pelea en el chat. Y de hecho, lo has podido decir y has podido hablar tranquilamente. Si no puedes hablar tranquilamente, estarías baneado ahora mismo. Y no lo estás. Ya está. Claro, es que... Tachar de censura, ¿no? Y después estás aquí hablando, que censura es esa. Vale. Y eso, yo te he estado hecho un comentario y ya está. Entonces, para te digo, sobre todo, no nos gusta porque nosotros hacemos muy pocos programas de Twitch. Muy poquitos, una semana. Y claro, desviar el tema de la conversación es una ocultada. Vale, correcto. Pero, bueno. Bueno, pues nada, vamos a seguir un poco con el temito de la hispanidad. Sí. Nada, básicamente es eso lo que estaba comentando, ¿no? Y luego a mí me llama mucho la atención a ver qué opináis de esto. Es, como estábamos comentando antes, la extrema derecha pone mucho en el foco el tema del revisionismo. De lo que ha pasado en lo que pasó durante la conquista y durante la colonización de los territorios y tal. Con datos muchas veces manipulados y todo este rollo. Y también se pone mucho, por otro lado, esa comparativa. Claro, la leyenda negra viene también no solamente de que la izquierda es anti española, sino también como un relato que crea el imperio británico en su momento y sigue sosteniendo ingleses, estadounidenses, etc. Para criticar a España por lo que hizo, ¿no? Y se enfoca mucho en el tema este de, bueno, los españoles, pues no fuimos tan malos, ¿no? Porque creamos las leyes de Indias y no sé qué payasadas más. O que la mayoría de los muertos fueron por enfermedades y, por lo tanto, pues no pasa nada. O como que se nos ha demonizado y no es para tanto, ¿no? Cuando en verdad yo creo que el foco es el hecho en sí. Es decir, que no hay conquistas mejores ni peores. Es decir, el día, mira, si el día nacional en lugar de ser el 12 de octubre fuera el día de la Constitución, joder, yo creo que tendría mucha más aceptación. ¿Quién se va a oponer a celebrar la Constitución? Hombre, pues sí, pues yo seguramente, pero mucha menos gente. Claro, al final una Constitución, quiero decir, pues la gente más antisistema, más antifascista o más transformadora de la realidad o de la sociedad o más anticapitalista puede cuestionar la Constitución. Pero no es algo malo per se. Pues bueno, pues es una Constitución. Mejor celebrar eso que celebrar una conquista, no sé. De hecho, yo diría que las Constituciones son positivas, ¿vale? En el que el único caso de la española es, pues eso, que se ha quedado desactualizada y que además, a diferencia de otros países donde está en constante transformación, ¿no? En el caso español, solo esa gente se ha cambiado para poner el techo de deuda porque lo ordenaron desde Europa, ¿no? En derechos y en nada más se ha intentado expandir, ¿no? Entonces, claro, ha sido el gran problema. Claro, efectivamente. El problema de que este día se quede con el tema de la conquista, que es lo que siempre reflexionamos, es que se termina polarizando el discurso. Y yo creo que eso es muy interesado. O sea, interesa mucho mantener esa polarización. Y luego vemos, pues eso, lo que hemos visto con el tema de la presencia de los nazis y de la extrema derecha. Y bueno, incluso de Vox, que he puesto antes una foto ahí, ¿no? Con el tema del hombre Vox en su día. Porque además la hispanidad y el concepto este de la iberosfera se extienden más allá de este día, ¿no? Ese ultranacionalismo, ese, bueno, que es muy típico de la extrema derecha, ¿no? De glorificar y ensalzar los pasados imperiales. De hecho, bueno, quiero decir, yo quiero recordar, para la gente que no sepa de esto, y vuelvo a barrer un poco para casa, el símbolo de la falange, el yugo y las flechas, viene de la heráldica de los reyes católicos. El águila de San Juan, que Franco le puso a la bandera de España, viene de la heráldica de los reyes católicos también, ¿no? Es decir, en el caso de Italia, el partido nacional fascista, que utilizó las fasces, que es el símbolo, el hacha esta con los tronquitos, es un símbolo del imperio romano. El saludo fascista era de las legiones romanas. Es decir, todos los símbolos beben un poco, o casi todos, o muy buena parte de ellos, de ese pasado que intentan glorificar, que intentan vender como que era mucho más tal. De hecho, es gracioso porque más que leyenda negra, existe lo contrario, una leyenda blanca. Es decir, siempre se ha intentado vender en la historia, bueno, de hecho hay estudios que han analizado el sistema educativo, de que la versión que se vende de la conquista o del descubrimiento está edulcorada, que no se cuenta lo que de verdad pasó. La esclavización, las muertes, el abuso de poder, en fin, todas estas cosas no se cuentan como son, ¿no? Entonces, más que leyenda negra, yo creo que sería justo al contrario. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de la simbología y tal, porque de vez en cuando, pues alguno te dice, ay, es que el águila de San Juan, ¿no?, que es un símbolo superantiguo, es un símbolo fascista, ¿no? La cruz de los tercios es un símbolo fascista, él era los tercios fascistas, y dices, hombre, pues está claro, que los tercios en su época no podían ser fascistas, ¿no? Es decir, tenían sus cosas, pero el fascismo como tal vino mucho después, ¿no? El tema es la reapropiación que se hace de toda esa simbología, ¿no? Y quién la esgrime, y si a ti te interesa realmente reapropiarla, ¿no? Porque aquí, ahora, va a estar la izquierda hablando bien de curas, obispos y conquistadores, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Y es lo que hace el fascismo en todas partes. Es decir, ¿cuál es el saludo del fascismo? Pues el saludo romano. Si es que es una reapropiación total de todos los símbolos de ese pasado mítico glorioso, ¿no? En cada civilización en su momento, ¿no? Los italianos en Roma. Hitler era, pues, todo el paganismo este nórdico, cuando Alemania era libre. Me hace mucha gracia porque en Grecia, claro, en Grecia, ¿qué era? Pues el tiempo de los griegos, ¿no? Cuando antes de unirse a Roma, ¿no? Antes de la conquista romana. Que Ioannis Metaxas estaba con el pasado helénico glorioso y tal. Claro, el fascismo te va todo el mundo todo el rato al momento glorioso y coge los símbolos de ahí, ¿no? Y es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando te dicen, no, hombre, claro, es que este símbolo, ¿cómo va a ser fascista? Y tu hombre es fascista por la apropiación cultural que hace el fascismo, que quiere reivindicar eso, que no nos hace ni puñetera falta, ¿no? Reivindicar aquí las conquistas y tal. Y que es un discurso que a cierta gente le cala, ¿no? Por ejemplo, en lo del Viva 22, ¿no? Fue bochor, ¿no? La fiesta de disfraces que se montó Abascal, ahí. Pero a mí, claro, me hace... Y el teatro, ¿no? Aprovecho para... Ha venido al pelo, pero he puesto una foto de Vox para que veáis aquí. Que, por cierto, es curioso, si os fijáis, porque la simbología me flipa, ¿no? Tenéis ahí la bandera con la Cruz de Borgoña, que sale como varias veces. Que, vamos, tiene un fetiche con la Cruz de Borgoña, increíble. Pero ahora veis aquí la ofrenda a España. Claro, ahora, verdad, así, sí. Con Ortega Smith. Que se ha quedado sin curro. Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿esta foto dónde la sacaste, en concreto, David? Mira, esta fotografía es el mismo 3 de octubre, por la mañana. Es en... Pues donde la estatua de Colón, en Barcelona. Vale. Justo abajo de las Ramblas. Colón. El tío señalando ahí, sí, sí, sí. Sí. Además que aquí, Vox, cuando no era nadie, claro, se juntaba con muchos grupos neganazis. Bueno. Sin querer, ¿no? Allí hay bastantes grupos, perdón, ¿eh? Claro. Lo convocaban los grupos Cruz de SomaTemps. Claro. Y distintas asociaciones que, bueno, que si pudieran reclutar a Franco, lo harían sin ningún problema. Sí, sí, sí. Ahora no sé qué es un poquito de la escena neonazi o neofascista que se ha vivido, ¿no? El 12 de octubre por ahí por Cataluña. Porque así por privado me has comentado que había una asociación estudiantil y tal. Yo voy poniendo por aquí las fotos, que son maravillosas. Aquí hay una de democracia nacional con gente muy simpática que la invitarías a tu casa. A echar unas partidas, a ver una peli o a jugar a los videojuegos y tanto. Maravilloso. Gente muy amable y con un coeficiente de lectura bastante alto. O para acercarles, tomar algo y que no se pinde que le estás tirando la caña. Corre. Hostia, vaya la doble. Vaya tela. Pues sí, pues sí. Pues mira, bueno, en esas fotos, ahora entiendo que irán pasando más. Pues bueno, básicamente, como cada año, y es una manifestación convocada por Democracia Nacional y otros grupúsculos, este año iban acompañados de Pablo Luchini, que es su portavoz. Sí, sí, sí. Está por Twitter indando un poco. No suena. Sí, sí, sí. Pues el tema de esta manifestación, básicamente, cada año, bueno, yo aún no entiendo por qué, pero Interior, que es la Generalitat de Cataluña, en Barcelona, pues dan un permiso, ¿no? Dicen, sí, notificados, pues manifestaros. Y bueno, pues empiezan en Plaza España. Cada año, pues es una hora diferente, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana. Y, pues, se dedican a, con las banderas, las consignas, la camiseta suelta, por favor, que se vea bien el tatuaje nazi, ¿eh? Se tiene que ver la cruz, se tiene que ver todo, evidentemente, las ventajas. Y bueno, no, no, claro. Y bueno, pues, el saludo, pedir taxis, cánticos del palo, esta es nuestra tierra y hay que defenderla. Otros, como, por ejemplo, no es inmigración, es una invasión, esta gente no viene a trabajar. A mí esta foto me encanta porque el tío está hasta posando. Vale, aún no me ha salido a mí porque voy con delay, pero la foto es la de antes, ¿no? Ah, vale. Sí, está el tema del relato de la invasión, que es algo que usan mucho y que es triste porque antes se utilizaba, era un relato de grupos neonazis, ¿no? Que no compraba nadie y yo ahora, gracias a la extensión de la extrema derecha, cada vez no se oye más de, no, esto es verdad, es una invasión de gente militar que viene y tú, es una chorrada lo que estás diciendo. Sí, sí. Bueno, mira, de hecho, con esta foto, vamos a hablar de ella, estuve investigando un poco, porque unas ciertas personas de mi entorno me lo dijeron, este hombre, ahora tiene, pues, 40 años o así, cuando tenía 20, es decir, hace 20, evidentemente, pues, este hombre fue condenado a 5 años y no sé cuántos meses de prisión porque con su banda, con su grupo de amigos neonazis, en su época, en el 2002, quiero recordar, propinaron una paliza a un inmigrante, pues, evidentemente, a un inmigrante malresa por ser negro. Y, bueno, y vemos, ¿no?, que la justicia, pues, lo coge, lo castiga. Hombre, porque si ya lo castigabas eso, ya, oje, y vámonos, ya volvía un poco. Pues, ojo, que acaba de apuñalar a un chico que era negro, creo que no era inmigrante, o sea, yo creo que le han nacido aquí, y le han apuñalado unos nazis. Aquí en Cataluña, ¿no?, en Santa Coloma, sí. Y que yo creo que ha dicho que, hombre, que es un azulito de odio, y, pues, hombre... No, no, que... Es decir, no sé yo que me ponga aquí a dudar, ¿no?, pero, hombre, nazi más puñalada a persona negra... Nazi más puñalada a persona negra... Yo creo que algo ideológico posiblemente haya ido. Como la tía esta de, no, en la gracia se ha expulsado a los republicanos, pero con amor. Con amor, con cariño, de buen modo. Bueno, a ver, es lo que decíamos, ¿no?, no hay pruebas fehacientes, pero es evidente que hay un... Componente ideológico, claro. Componente ideológico, ¿no?, e incluso a favor del franquismo, o al menos muy extrema derecha, en los propios juzgados de todo el territorio español, y eso se sabe en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero en el Supremo de Madrid y en todos los lados. Sí, recordemos, además, la vergonzosa nota de la Fiscalía, ¿no?, sobre los delitos de odio, porque los delitos de odio están para afectar a grupos vulnerables, ¿no?, y cuando se les ataca, ¿no?, y la Fiscalía, pues, hizo una nota informando del tema y puso de ejemplo como los grupos neonazis. Y tú, pero, hombre, ¿cómo van a ser de especial protección los nazis? Desde luego, que ni es bueno para la convivencia, ni tal, y bueno, eso queda ahí un poco en el aire. No se esconde, no se esconde. Como pones aquí que, si dices, en ninguna parte del mundo se utiliza para eso, como aquí lo utilizas para intentar defender a los nazis, ¿no? Y luego ya no han utilizado mucho el tema ese, pero no han utilizado alguna vez más, ¿eh?, como un puente ideológico y tal. Sí, 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 sí. Muy fuerte. De retorcer la ley de delitos de odio, con motivos ideológicos para defender a los nazis. Mira, aquí al final los delitos de odio estaban para defender a gente, y ahora teniendo que defender por delitos de odio a gente que no es sujeto de la ley porque no es vulnerable. Es decir, la monarquía no es un sujeto vulnerable, no es un sujeto perseguido con poco poder. La policía no es un sujeto vulnerable, ¿no? Y en cambio más nada es que intentan colar la denuncia del delito de odio contra entidades que son muy poderosas. Y tú, hombre, ¿pero de qué vas? Que bueno, ya había gente que lo anunciaba con estos principios de odio. Aquí veo, aquí estoy viendo ya dos cruces de borgoña. Sí, hombre. Y la bandera del sacro imperio cuando pertenecía a España. Es increíble. Luego les preguntan si yo creo que no tienen ni idea de dónde sale eso. No, no, si se la suda. O sea, si no, 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 no saben nada. Y lo que voy a decir, que antes se me ha olvidado, el chico de antes de la foto, el que te dije que había pasado en prisión y tal, hostia, ¿cómo puede ser, no?, que se supone, ¿no?, que el sistema de prisión estatal español está para reeducar, para revertir esa situación, ¿no?, para que una persona no vuelva o a delinquir, o no vuelva a violar, o no vuelva a, pues, ya, hace lo que dice ese hombre, ¿no?, que fue, pues, casi matar a una persona por su raza, por su color de piel, y te das cuenta, ¿no?, que sale de la prisión, ¿no?, que además salió antes de ahora, y, hostia, y, bueno, ya más tarde estás aquí volviendo a reivindicar lo mismo, por lo cual entraste en prisión, bueno, que no es lo mismo porque estás haciendo una exaltación, y, en otro caso, pues, casi te cargas a una persona, pero dices, hostia, ¿existe realmente una reeducación efectiva? No, el sistema está hecho para ser garantista, y tiene ciertos niveles altos de reinserción, ¿eh?, las personas... No, 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 totalmente, ¿eh?, Pero es verdad que en el caso de gente tan ideologizada es complejo, además que es el ciclo del neonazi, ¿eh?, lo que has dicho tú, le pasa que hay todos nazis, de jóvenes, muchos acaban detenidos o cumpliendo años de prisión por haber pegado palizas, haber robado, incluso haber matado, ¿no?, y ya cuando son más adultos, aunque muchos siguen siendo neonazis, entienden que ese ritmo de vida no puedes llevarlo, ¿no?, porque ya tienes más responsabilidad y tal, y entonces ya pasan, ¿no?, los que siguen, muchos abandonan el nazismo, ¿no?, pero los que siguen, esos son de los peorcitos, porque además se dedican a radicalizar a la gente joven y animarlos, ¿no?, a que cometan estos crímenes, de hecho... Correcto. En todos estos grupos de neonazis jóvenes siempre hay cabecillas que suelen ser mayores, bastante mayores, ¿no?, son un poco los que dirigen el cotarro. Mira, me ha hecho, me ha llamado la atención el comentario, el comentario de Uruguayala, ¿cómo es posible que lo blanquee así? En mi país la apología del nazismo y el uso de su simbología está penado por ley. Ostras, eres, imagino que eres de Uruguay, ¿no?, Ostras, tío, tío. Porque ojalá aquí, aquí es que tenemos un problema, que los fascistas han ganado en la guerra. Ese es el principal problema de España, ¿no? Entonces, claro, aquí pasa lo contrario, ¿no?, en Alemania los echaron a patadas, en Italia los echaron del revés, ¿no?, pero aquí en España no. Entonces, por eso aquí hay este consentimiento con el fascismo que no hay en otras partes del mundo, ¿vale? Y 40 años, tío, de vida dura, madre mía. Y siguen, y además aquí, el problema que hay es que además están muy metidos en los círculos del poder, ¿vale? Es decir, no son demasiado numerosos, pero están muy relacionados con las élites, con parte del Estado profundo, etcétera, etcétera. Además aquí, el tema del patriotismo y del nacionalismo español... Bueno, bueno, bueno. Ha vertebrado toda la extrema derecha española desde el franquismo y de ahí toda la problemática que estamos hablando, ¿no?, de la simbología del día de la hispanidad, de la iberosfera... Todo esto tiene un componente común, que es lo que hizo, por ejemplo, que Ciudadanos se derechizase tanto, ¿vale? Que no se para de criticar al tema del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, que de hecho ha demostrado ser bastante más patriota que otros partidos de derechas. Lo siento mucho, pero es así. Las cosas como son. Pero, por otro lado, es que no se puede separar el nacionalismo español de la extrema derecha. O sea, se puede ser nacionalista español y ser de extrema derecha, pero es increíble cómo es uno de los pilares básicos y que agitan todo este discurso y que unen... Hay un hilo conductor que une, pues eso, todo lo que es la escena neonazi, con voz, con la derecha más conservadora, etcétera, etcétera, para sostener, pues, al final, algo tan de sentido común como que el Día de la Hispanidad es una fecha que tiene, el origen que tiene, y se cometieron atrocidades en su momento y que no es malo ni reflexionar sobre ello, ni criticarlo, ni plantear alternativas. Sí, pero... O sea, yo qué quiero decir es que el... Lo que es el patrocinismo español muchas veces se vincula, ¿no?, con la ideología, ¿no? O sea, no es algo separado, ¿no? Tú te encuentras muchas veces, ¿no?, pues, el argumento típico de... De... Hostia, Franco, creo, la seguridad social, no sé qué... Los bulos estos de... Sí, los bulos estos de... Uy, veo qué ideado y esta gentuza. Pero también te encuentras, ¿no?, con lo de... Hostia, siempre es el mismo prototipo, ¿no? Pulsorita de España, no sé qué, no me entero de nada de la política y, bueno, pues... O no quiere enterarse, mejor dicho. Correcto, no quiere enterarse y, bueno, pues, se cree en todo este argumentario populista de la extrema derecha, de el... Si subimos los impuestos o si subimos los salarios, los empresarios realmente no pueden seguir contratando y se va a hundir el PIB español y no sé qué... Y ahora va todo en un pack un poco ideológico, ¿no?, de nacionalismo español, liberalismo... ¿Por qué estar? Me hace mucha gracia porque luego todas con esta gente... A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? De verdad, con gente de extrema derecha, ¿vale? Gente votante de Vox e intentar... Con gente con la que se podía más o menos hablar, que no es mucha, ¿vale? No, 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 no. Es muy gracioso porque la mayoría de ellos son muy críticos con el capitalismo, ¿vale? En cuanto empiezan a darles argumentos, ¿vale? De no, porque hay que bajar los impuestos porque tal, dices ya, pero el tema de... Ya no solamente la sanidad y la educación, sino el tema de la industria pública, de investigación pública. No, hay que invertir más. Pero a mí si quieres reducirlo todo, continuación a invertir en eso. Ah, no, pero es que ahí el Estado tendría que invertir y dices, pero eso es estatismo. Eso es lo que se dedica al liberalismo, ¿no? Y al final, a medida de esta gente, los que no son liberales de verdad, sino que están por la pena nacionalista, acaban siendo estatistas de, ¿no? Yo quiero que España haga tal. Que es uno de los grandes enfrentamientos que hay en Vox ahora mismo, ¿no? Porque Vox y la extrema derecha europea empezaron todos muy liberales, ¿no? Todos debajo de los impuestos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí, sí. Siguen un poco por ahí, pero tienen muchas contradicciones internas, porque a la extrema derecha ese modelo, en el fondo, le viene muy mal, ¿vale? Entonces, de hecho, ahora Vox está en la gran pelea interna, ¿no? Entre sus dos almas, ¿no? La falangista, que encabeza un poco Buxade, y el alma liberal, que tiene mucha menos representación, ¿no? Entonces, muy curioso, la verdad. De hecho, da hasta rabia, porque cuando estuvimos en el acto este... ¿Hola? Ah, vale. Sí, sí, te escuchamos. Es que va con delay y me hago el niño, tío. No te preocupes. No se ha acostumbrado al Twitch. Nada, que cojo, tío, y yo estaba en el acto este de democracia nacional en el 12 de octubre, en Montjuic, con el Pablo Luchini y esta peña, y hostia, hubo un momento del discurso y me quedé flipando, porque digo, joder, pero si este tío también quiere que la Constitución es tan antigua y se tiene que revisar, y también es antimonárquico, y dices, hostia, hostia, pero bueno, pues dice, suelta lo demás y claro, te quedas como, hay un problema muy grave. Claro, es que, a ver, en realidad, desde fuera, para nosotros son todos iguales, pero igual que hay 10 tipos de comunismo y 10 tipos de anarquismo, hay 10, hay miles de corrientes de extrema derecha, y hay unas bastante, que es bastante antiliberales y bastante antimonárquicas, eso existe, o sea, lo que pasa es que es verdad que a la postre terminan defendiendo lo mismo de facto, pero es verdad que entre ellos se pican, o sea, hostias entre nazis y entre tíos de extrema derecha, porque está el típico nacional católico, facha español, franquista, que no tiene absolutamente nada que ver con un nazi, o sea, se dan de hostias, o sea, en el fondo, de hecho, en muchos partidos neofascistas, esa dualidad existe, ¿no? del nacionalsocialista y el nacionalcatólico, ¿no? el nacionalsocialista, de hecho, es pagano, por ejemplo, ¿no? rechaza de... Aunque, bueno, en el contexto español se junta mucho con el catolicismo, la verdad, o sea, aquí es muy fácil encontrar a nazis, que son nazis de viva ginder y tal, pero viva Cristo Rey, ¿no? que dices... Exacto, pero eso, un nazi de verdad no le gusta, ¿sabes? o sea, está ese rollo, ¿no? Es como el que llama comunista a Roberto Valquero, que los que somos de izquierda pues decimos que no, vale, es por tu ejemplo un poco dramático, pero que en verdad, si vamos a las raíces de cada idea, hay bastantes diferencias y es normal a veces en cuando, oye, luego están los carlistas, que te defienden un estado federal, y tú, ole tus huevos, ¿sabes? cuando la inmensa mayoría de las extremas derechas centralistas, o sea, no sé, es que ahí... Y ahí está un poco el mérito de Vox, ¿no? que comentaste, ¿no? que ha juntado en un partido a liberales, libertarianos, neofascistas, carlistas, raciocólicos, ¿no? y van ahí en bola, que claro, mientras al partido le ha ido bien electoralmente, pues la gente se suma al carro, ¿no? pero claro, conforme creces, pues está teniendo los problemas que ha ido teniendo el partido, ¿no? es decir, de cómo se va la gente peleando, ¿no? de acuerdo, me hace gracia, en un caso de unos, de una gente que se fue de Vox por el franquismo, pero ¿por qué no? evidentemente franquistas, ¿no? era porque eran todos franco, ¿no? mientras que en otra parte, en León, se dejó mucha gente por los vínculos que tenían con la Fundación Francisco Franco, ¿no? es decir, al final la extrema derecha es muy diversa, ¿no? que es algo que decimos siempre, la verdad, aquí. Y bueno, son prácticamente las 11, vamos a ir terminando un poco con esto, el tema un poco conclusiones. Antes de acabar voy a repasar algunos comentarios, si tenéis... Ha ido rápido esto. Ha ido rápido, ha ido rápido. Sí, las 11 son ya. Se ha pasado hoy volando. Si tenéis preguntas para David, que veo que en experiencia de campo tiene mucho más que nosotros, ¿vale? Podéis preguntarle. A ver, Ángel Ozdea te ha preguntado hace mucho rato. Buenas noches chicos, tenéis el podcast de iVox un poco abandonado. Perdonad, sí, es que hemos tenido un pequeño apoyamiento este mes y hemos sacado las cosas un poquito más tarde, pero ya está grabado. Sí, está grabado. A poco ya está grabado ya. Adrián ya lo tiene en parte editado, espero que sea pronto, ¿verdad, Adrián? ¿Qué dices a mí? Sí, sí, a ver, al principio mi idea es tenerlo como tarde para el viernes, como tarde, como tarde para el viernes. Se nos ha olvidado comentar el tema del grupúsculo de eso de la universidad. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Pero bueno, que si no da tiempo, tío, da igual ya. No, no, comenta, comenta. No, saca dos, sí. Bueno, no sé si el vídeo a mano lo tienes, tú, por ahora. Sí, sí, tengo, ¿qué vídeo es? Si quieres lo pongo. Ah, y también antes, sí, sí, habla, habla. Antes comentabas el tema de que los símbolos pacotones se propian de los símbolos porque son un momento vacío. Efectivamente, la verdad es que la extrema derecha es un momento sin originalidad. Se basa en copiarle el símbolo del resto, los históricos, los modernos, ¿eh? Está rana Pepe la copia, ¿no? Pero lo hacen bien y copian todo lo que les funcione. Todo, cualquier cosa que funcione la cogen. Vale, a ver, vamos a ver el vídeo ese. De hecho, los colores de la falange los copiaron de los de la CNT. O sea, no tenga más historia. Vale, pues sí ponemos el vídeo este. A ver, no sé cómo funcionará esto. Sí. Vale. De hecho, veréis que en el momento del vídeo hay uno que está detrás del cordón de los de, bueno, de los de seguridad desde la universidad y veréis que, bueno, pues que se pone como chuleta, ¿no? Detrás de policía en plan, bueno, no sé, ahora cuando se le produzca. Sí, ahora lo pondré. Ah, genial. Sí. Por ahí, bueno, antes me gustaría responder a un pequeño comentario que he visto por ahí antes, que un chaval diciendo que si le teníamos miedo a 20 nazis, que no eran ni uno por comunidad y demás. Y yo le he respondido así un poco con sorna, diciéndole que no estaba entendiendo nada de lo que estábamos hablando, ¿vale? Como si nosotros dijéramos que el problema son los 20 nazis que van a manifestarse al 12 de octubre. El problema es que esos 20 nazis y la gente que defiende el día de la hispanidad y la extrema derecha como Vox, etc., les une un hilo conductor. Es decir, que están los que van a caer a descubierta, como los nazis que se lo saben ahí, y es que son los cachorros. Y está el discurso, el marco ideológico que les da soporte, que es compartido por el resto de la extrema derecha, que tiene 52 escaños en el Congreso. Correcto. Ya está. Ese es el problema. No los 20 nazis. Por eso te he dicho que no estabas entendiendo nada. Y tú has seguido insistiendo. Ah, los nazis tal... De todas maneras, los delitos de odio están creciendo a un ritmo vertiginoso. Así que también se les puede tener miedo a esos 20 nazis. Por la impunidad que tienen. ¿Vale? Dicho esto, pongo el vídeo. Vale. A ver si se ve... ¡No! 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 ¡No Básicamente, los estudiantes quieren pasar a los estudiantes de Europa y a los estudiantes de los españoles y de hecho se logro firman, luchan incluso mucho por esto de aumentar el porcentaje del castellano Hay voz en el vídeo y no se oye Es que nunca he probado a insertar un vídeo directamente en directo Bueno, a ver, al final Yo me sé el vídeo Sacabat es una entidad o una asociación que se dedican a defender en las universidades y tal, etc. Diferentes públicas y privadas de Cataluña lo que es la Constitución Española y los derechos de los españoles Viene un poco precedida por Sociedad Civil Catalana y en lo que se basan sobre todo luchan mucho por el tema del aumento del español en las aulas Ese decreto que salió del 25% obligatorio del castellano en las aulas como si en la vida misma no hubiera suficiente castellano para también añadirla más a las aulas y así a ver si perdemos un poco el catalán porque al final eso es lo que buscan pues básicamente eso y es que su mod superandi es el que han hecho también en Vox en todo Cataluña ¿Qué hacen? Dicen, hostia ¿Cómo vamos a hacer para hacernos derrogar o para salir a la televisión? Pues cogen y como saben que en la mayoría de universidades públicas de Cataluña la extrema derecha o el fascismo pues no se tolera pues dicen que van allí montan una carpa informativa pues que la informativa no tiene nada porque al final son los mismos los que se reúnen entre ellos es que es patético de verdad o sea no si se quieren acercar a ti lo hagan por otra vía no sé van allí y montan al tinglado y esperan a que a que el grupúsculo antifascista que pacíficamente vaya a hacer cordón para decir no no al fascismo a las universidades pues bueno pasa ¿no? el confrontamiento pacífico entonces en medio se pone el tipo cordón policial o cordón de las seguridades de la propia universidad y bueno ya tenemos un poco la imagen victimista para poder usar las redes sociales a la que después Ciudadanos Inés Arrimadas Carlos Carrizosa todos los del PP Santiago Abascal todo el Vox ya le saca el trabajito de oh no puede ser que ser español en Cataluña sea tal y lo van haciendo recurrentemente para poder ser la Seboz pero es que es lo mismo que hacen las propias carpas de Vox en preelecciones que es que yo las estuve cubriendo y pasó lo mismo de hecho perdón y no quiero alargar más porque son las once pasadas me encuentro muchas veces que lo que me pasó os cuento un caso muy muy concreto estaba en yo en Sabadell en las elecciones 2021 que era en mayo y estaba en Sabadell porque se montaba una carpa de Vox y digo sabadell es conocido por ser el lugar en Cataluña con mayor ultraderecha de todo Cataluña pues yo dije a ver no hay que ser muy tonto porque los demás dos son cuatro y si tiene que pasar algo en una carpa y vaya desde el mismo día va a ser allí evidentemente había el clavo yo fui allí había una plataforma antifascista a la que fue a reivindicar fuera de aquí ultraderecha no nos dejaron hacer el acto porque lo que sembráis es demagogia racismo machismo etcétera y nada pues hubo una confrontación los antifascistas les tiraron agua a los equipos de sonido de Vox para que no podían realizar el acto Vox Vox togió y se fue a pegar a los otros había mucha gente vinculada al neonazismo como ahora no me sabe el nombre coño bueno da igual un hombre que es asesor de Vox en Barcelona que es conocido por ¿Españabora? ¿Cómo? No se refiere al que estuvo en Movimiento Social Republicano ¡Ah! Sí el hostia tío en el nombre que también estuvo en Hogar Social Madrid bueno ya bueno sí ya nos vendrá sí ya nos vendrá bueno pues el tema es que yo fui allí a hacer mis fotos mis vídeos tal y cual ¿qué pasa? ellos no se esperaban que hubiera perdizas ese día pues yo claro como un buen fotomedista hay que dar fotos los vídeos lo documentó todo Jordi de la Fuente eso Jordi de la Fuente claro que aquí antes ha entrado cuando ha entrado los trolls que entran a intentar soltar a intentar cambiar el debate ¿no? y soltar chorradas estas nos dura medio minuto de ay es que en PP y Vox son todos nazis y dices no hombre todos no pero que hay dos hay muchísimos de hecho el PP históricamente es donde habían estado muchos nazis ya no que el partido lo fundaron franquistas de hecho ese tío venía a trolear que no claro en la Comunicidad de Alza Popular fue el tema de gritando franco 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 veramos que en Vox hay los que quieras ¿no? pero además es que ni siquiera los esconden ¿no? de hecho en el documental de salvados vimos como Vox era perfectamente consciente de la absorción de plataforma percataluña que es una fascista y que la pusieron en los cargos de poder ¿no? es decir era algo totalmente intencional y encima por parte de Ignacio Garriga que es negro que es una cosa que dices no se entiende a mí esa cosa me revienta la cabeza ¿no? pero claro es que tenemos el caso de Buxale que es un tío que fue de la falange que se inorgullece y que es el vicepresidente primero de la acción política Ortega Smith ¿no? que era secretario general del partido y es un falangista con coplas a José Antonio y vivas a él ¿no? y tal y nazis nazis ¿no? como Jorge Bonito de la mandataria y luego en el canal de Henares ¿no? por Vox y así lo que quieras que claro muchas gracias al gato al gato zurdo que a pesar de la movida que ha habido en el chat al final te ha suscrito seis meses muchas gracias eres más que bienvenido a la comunidad y para que veas que bueno aunque haya malentendidos somos buena gente en el fondo exacto muchísimas gracias la verdad mientras no me toquéis a mí un poco los huevos en verdad no hay ningún problema bueno pues procedíamos no bueno nada eso que una de las maquinarias y artimañas de la extrema derecha sobre todo cuando hablando de los temas de Vox nada que yo lo documenté todo muy bien y yo pues evidentemente hice mis tweets hice mis mis movimientos de vídeos a medios a televisiones etcétera y bueno pues como estaba en primera campaña el día siguiente Vox también se manifestaba bueno hacía un acto político pero esa vez con Ignacio Garriga primero de Vox en Cataluña y Santiago Pascal venido con el buen ave desde Madrid pues nada cogió y estaba allí en acto y claro yo entiendo que asesores políticos u otros debieron decir hostia menudo marronazo en medio de las en medio de la de la jornada electoral pues nos sale el fotoperiodista de este catalanucho publicando vídeos que salíamos ahí agrediendo a diestro y siniestro y hostia esto nos puede afectar ¿no? porque yo no vi qué pasó eso y yo recuerdo estar allí en las fotos y acaba el acto os lo prometo hay vídeo de eso y hay foto y hablé con Cataluña Radio y BTV y más diarios de que acaba el acto se personan delante mío Santiago delante mío Santiago Pascal y Ignacio Barriga y me dicen hombre señor David Medero el que el que nos difama por las redes nos llama fascistas nos llama fascistas tampoco mucha difamación correcto eso es verdad pero puse entrecomillado la plataforma que nos llamó fascistas claro si no tienen comprensión de lectora pues eso paguen vámonos pero lo que pasa es que básicamente me señalaron en público utilizando su poder de meditación de hostia somos somos de Vox estamos con todos nuestros seguidores del partido aquí y me dijeron basta ya de difamarnos por las redes y había un par de policías por allí y dijeron oye cogerlo y detenerlo que este tío no sé qué y no no en público me dijeron que muy bien que lo había hecho muy bien que era un mal periodista no sé qué eso con todas las calas ahí y todo ya habían terminado solo los dos me pillaron pero hostia fue el señalamiento de ir a por ti de señalarte de querer sembrarme miedo de oye que soy Santiago Pascal y sé quién eres sé quién eres y bueno y me vino Policía Nacional pero bueno pues yo soy también el héroe y también sé quién eres tú no sé no no pero fue alucinante porque dije hostia claro yo ahí me percaté hasta qué punto os ha podido tocar las narices esto para que después vosotros me señaléis en público pero es que además no o sea no solo eso el propio Policía Nacional me pudo identificar oye qué ha pasado nada comenté eso nada pues que el día anterior estaba cubriendo un tema de vox y tal y que se pusieron a agredir y lo grabé todo y lo difundí en redes y que les ha molestado y me miró el dengue y tal vio que no tenía ningún antecedente penal y dijeron pues nada la res de aquí señores estoy trabajando y claro eso fue unos días antes de las elecciones el mismo día que las elecciones se celebran pues yo y los periodistas nos personamos en el propio hotel donde se celebraba pues la entrada de vox en el parlamento de Cataluña los escañitos tal y cual pues nada la misma no no la misma fiesta es que o sea me puse a reír porque no quedaba otra pero me parecen los de Vox y dicen hombre melero entonces por todo que tres escaños son tuyos medero tres escaños son tuyos entonces por la campaña de yo llorando del palo de risa en plan de hijos de puta bueno mira oye por lo menos yo que sé mejor eso que mejor eso que por lo menos se lo toman una paliza evidentemente al final Vox ya lo tiene todo muy marcado y no se van a salir de la raya y dentro del marco legal e ideológico pues van a hacer menos y van a hacer pero al final es eso el miedo que se llaman es otro sí aparte de eso que bueno para lo bien que les viene pues siempre están intentando ocultarlo entonces la causa un poco el tono el tono irónico pues bueno la verdad es que vamos a ir cortando ya porque ya se ha hecho bastante la hora nada David muchas gracias bueno primero que nada también gracias a Levia 51 que se lo he escrito con Prime muchísimas gracias por el apoyo y bienvenido a familia muy bienvenida y nada David te dejo un par de minutos más por si quieres contarnos algo sobre algún proyecto que estés realizando sobre tu trabajo y tal y vamos cerrando la parte del debate vale bueno yo evidentemente muchísimas gracias por invitarme lo mío lo mío es la imagen es el trabajo de campo es estar en el lugar indicado en el momento indicado y tener un poco el aguante y la responsabilidad de grabar eso que está sucediendo pase lo que pase y ser honrado a la hora de contarlo sobre todo y bueno yo por eso me llamo Daniel Melero tengo 26 años yo no estudié periodismo estudié informática y sí sí estudié informática y bueno por cosas de la vida yo soy una persona muy inquieta evidentemente solo en una hora y media de stream se puede notar que no paro de moverme de la silla yo no puedo coger y estarme arreglando ordenadores o programando software durante 8 horas al día y bueno pues el 2016 2017 yo empecé con unos compañeros de un canal que se llamaba La Alerta en Telegram en redes sociales fue creciendo mucho eso fue en catalán después pasó todo el tema del 1 de octubre la independencia de Cataluña bla 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 bueno evidentemente cogió mucho de color y nada yo en 2019 todo después del tema viral del Procese todo después 2019-2020 aparte de hacer estas informaciones vía mapas vía web decido comprarme mi primera cámara yo no digo hostia si estoy informado de tantas cosas ¿por qué a mí que me gusta tanto estar en el sitio del medio yo por qué no puedo yo soy el que genera estas fotos estos vídeos este tipo de documentación llega un momento en el que en el 2019 pues eso empiezo a documentar cosas y es a finales de 2020 coincidiendo con la pandemia activa que decido comprarme mi perdón decido darme alta al autónomo a veces me arrepiento sí 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 lo de autónomo es un puto robo pero bueno o sea estoy a favor de pagar impuestos porque al final los impuestos me repercuten pero hostia a veces dices que es un poquito justo ¿no? el autónomo está mal montado está mal montado correcto está muy mal montado pues y nada y al final eso que cojo y y hasta el día de hoy pues muchas coberturas Grecia con temas de refugiados sirios afganos hasta todo el tema de la ultraderecha aquí en España Ucrania y un montón de temas relacionados con el problema de la vivienda y el alquiler que hay aquí en en Cataluña bueno en toda España evidentemente y nada un poco ese mi mi proyecto de vida y de persona que se está dedicando a eso pues la verdad es que muy bien muy interesante realmente yo te había visto algunas veces pero la verdad es que conocía poco conocía algunos vídeos y tal pero poca cosa y la verdad es que muy interesante todo lo que haces muy valiente y además un poco loco lo de estar en un sector contando trabajo como informática saldría periodismo que es un poco muy diseñable pero la pasión lo que hace la pasión nos pasa lo mismo pues nada David ha sido un placer tenerte por aquí la verdad y nada esperamos volver a verte en un futuro mucho ánimo con todos y enhorabuena a los que han aguantado la chapa de este rato no te preocupes venga un fuerte abrazo hasta luego un saludo hasta luego quedan un par de comentarios Mig Mig por ejemplo ha comentado el tema de que Anglada hizo un partido que somos identitarios y la verdad es que vamos mucha cosa el tema me alegra que hayáis arreglado el tema en Joris Agens y el gato zurdo lo de muy bien y Jaime Mumma ha comentado de Smith es primo hermano el presidente de Fundación Franco se actuó con Chicharro Ortega un tema que al principio se obvió pero pero nada totalmente relacionados recordad que somos al descubierto podéis encontrarnos en al descubierto punto org medio especializado en el análisis de la extrema derecha podéis seguirnos en todas las redes que es muy importante para ayudarnos a crecer estamos en Facebook Twitter Instagram TikTok y Youtube en Youtube estamos empezando a subir contenido relativamente de hace poco tiempo y además aún no hacemos contenido específico solamente cogemos cortes de Twitch y los editamos y tal entonces bueno es importante darnos un empujoncito por ahí si os gusta el podcast tenemos un podcast en la trinchera donde bueno también pues analizamos el tema de la extrema derecha ahora creo que vamos por el capítulo 14 y prometemos subirlo esta semana vale y también además podréis encontrar los cortes de audio del programa de Twitch que TV Zurda nos está ayudando como siempre para hacerlo y por supuesto y al último intentar ayudarnos económicamente si podéis desde cuotas de 3 5 hasta hasta de 10 euros podéis tener distintos regalos en nuestra en nuestro medio al descubierto punto org hazte socia hazte socia y nada y esto nos ayuda por supuesto a intentar seguir adelante y sobre todo hacer estable el proyecto que es algo totalmente necesario ¿no? y por supuesto si podéis pues ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen un gran trabajo y podéis ayudarles directamente desde aquí haciendo socios de Twitch o si tenéis Amazon Prime cada mes podéis dar una suscripción gratis al canal que elijáis de Twitch de Twitch Gracias.